Nuevo Suavitel suavizante y desinfectante de telas. ¿Sabías que fuera de casa tu ropa se contamina? Hay bacterias que un lavado regular no combate, pero el nuevo Suavitel sí, y ayuda a combatir el virus de COVID-19. Deja tu ropa desinfectada y con una fragancia llena de frescura. Suave como el amor de mamá. Busca el spray de uso directo. Busca el spray de uso directo.